El primer episodio, la cuarta para el bateador Leody Taveras. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros, Brugal, la perfección del rol. En Dominicana somos talento del béisbol. En futuro ARS cuidamos de ti y los tuyos, a cuidarnos todos. El zurdo Sánchez, 40 batazos de línea para el exfil. Se le pedió las luces, la pelota lo vayan claro contra la pared. Leody Taveras dobló por segunda, lo detienen en tercera, pero él sigue. Amaga y no tira, anotó desde primera. Leody Taveras hizo caso omiso a Cous de tercera. Doble empujador para Melky Cabrera, la primera del juego. Bien aquí, luz verde todo el tiempo. Y no había forma de pararlo. Así que hay un doble para Melky, productor de carreras. Se confundió, perdió la visibilidad, el control de la pelota. Y este jovencito que vuela, anotó temprano la salida. Se lo tomó solito. Lo dejó congelado con este rectazo, hay dos aves. Qué joya de Ponche. Picheo de dos y dos. Lo bailó con Sweet. Pero tremendo Ponche aquí a Jamaica con las bases llenas. Cuatro adentro en este episodio. Strike cantado, se lo tomó solito. Y tomó a dos. Qué joya. Le falta el de Santiago. Lo bailó con Sweet. Ponchado, Peter O'Brien termina la entrada. Para los Ponchaos, unao. Pero para tu cocina, el mejor ingrediente, aceite de la joya. Batearon ocho en el... Ahora, la distancia es de tres. Las águilas dominaron de una. Cuatro, vienen a balear por el equipo de las águilas y baeñas. Morel, Saveras y Cabrera. Ustedes están viendo a Morel volando por las almohadillas. Luego de un batazo hacia el jardín de la derecha. Esos tres primeros. Te lo informo a Brugal, la perfección del ron. Adelante, Sandana. Bueno, ya vieron ustedes el tripletazo. La que modeli entre Rice Center abriendo el tercero de las águilas. El novato Abraham Almonte. De picorazo, se le escapa el cálter. Viene para la goma. Ahí anotó. La número dos para las águilas en las piernas del novato Christopher Morel. Debe haber wild pitch aquí para Sánchez. Disfruta. Crece en el camino. Ustedes vieron a Maya. Ese hombre se mantiene todo el tiempo ahí. Motivar engando a su compañero. Bueno, por segunda ocasión consigue boleto. El bateador Taveras está en primera Sinau. En el 2021. Se fue el corredor. Tomó un buen brinco. Eleva corto para el jardín izquierdo. Allá está Brugal Alponte. Bailando un poquito. Le cayó la boda. Ahí dispara al cuadro. Pero va a atrapar a Deodita Veras. Quien se había devuelto a la inicial. Perdió el contacto con la jugada. Le dio la espalda a la jugada. No hay revisión de jugada. Lo bailó con swing. Oicheo enterrado aquí. Se va al parado. Dos hits. Fly para el jardín derecho. Le estaba jugando corto. Se le cayó la pelota. Mucha confianza ya. Y ahí está. Viene con su oferta. Lo bailó con swing. Importante ponche. Tercer out de la entrada. Lo que necesita cuando tu abridor no cubre por lo menos cuatro o cinco entradas. All strikes y bola para Melky. Conecta una brasa de línea por el right field. Allá va cortando el guardabosque derecho. Segundo hit del juego para Melky Cabrera. Hit tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el... Oicheo de Jorge Martínez. Lo perdió. Asociación La Nacional donde todo es más fácil. Como fácil es comparar con tu hilo y remodelar tu casa con los préstamos hipotecarios de La Nacional. Conte. Duro a la derecha. El primer avance. La bola se va de hit a Reif. La nota. El de tercera. Va para tercera. Rogowski. Y el juego ahora cinco a tres. Hit tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Tu prepago al fin se puso para ti. Recibe hasta 30 gigas por 30 días en tu prepago alta gama. Activa o recarga. Pero ahí está en dos y dos. Tengo entendido últimamente. Lo bailó con swing. Y pierde la... Ryan de la cruz. Lo bailó con swing. Una recta un poquito alta. Termina la entrada. Qué joya de Ponche. La tambora. Duro por la raya de tercera. La bola pasó Juana y se ha agrapado. Va a ser extra base. Va a llegar por lo menos hasta segunda Juan Carlos con doble de pie. Disfruta con pasión lo mejor de nosotros. Brugal. La perfección del run. Bueno, está fuerte el... Conecta pastazo para el right field. La bola pica. Viene anotando Juan Carlos la número 4 para las águilas. Produce el novato Christopher Morel. Y tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Bueno, ahí estaba. Talló el turno. Morel finalmente consigue hacia la banda contraria. Su segundo imparable de la noche. Así que él había sido responsable de anotar la segunda carrera de las águilas. Y aquí, pues, un picheo que venía cayendo en la esquina interior logra, pues, no alarla, sino se va hacia la banda contraria. Así que qué buen manejo aquí de Morel. Que descuenta a tres ahora la distancia que tienen los toros. Cuando el dirigente Rivera entra... Lanzaba para el grama en la Liga Nacional Cubana. Lo bailó con switch. Ponchado a Rames para el primer out. Para los ponchados, un out. Pero para tu cocina, el mejor. Picheo de Peterson. Línea de hit a right field. La sigue quemando, Melky. Su tercer hit del juego. Hit tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Tu prepago al ti se puso para ti. Recibe hasta 30 gigas por... El zurdo Álvarez. Strike cantado. Se lo tomó solito. Se queda parado en el plato. Hay dos out. Para los ponchados, un out. Pero para tu cocina, el mejor ingrediente. Lo bailó con swing. Se lo llevó con una arriba. Termina la entrada. Qué joya ese ponche. No te ponches y en tu cocina usa aceite la joya. David Rujón, el catcher, batea. Línea de hit a right field. Su primer hit del partido, el número 7 para las águilas. Hit tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio. La brasa entre terceras y ones y la quemó otra vez el novato Morel. Hoy tiene tres imparables. Hit tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Ese matazo era inatrapable. Así como la energía de LTH. Imparable. Balbox, el derecho caminero. Lo bailó con swing. Ayúdame. Qué joya de ponche. De seguro en su comida no correda. Dos y dos. Lo bailó con swing. Van dos. Qué joya de ponche. No te ponches y en tu cocina usa aceite la joya. Una bola, dos fly, dos out. Patazo altísimo. Allá está Leody Taveras. Se fue el inning. Fly fácil. Como fácil es disfrutar una taza de café Santo Domingo. Sabrosa costumbre nuestra. De uno, dos y tres. En caberera quien tiene de cuatro, tres. Una empujada y una anotada. Ahora izquierda, la tercera base. La bola va de Hinti. Una regadera. Tiene Melky esta noche su cuarto imparable. Hit Tsunami. Una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Patazo por el medio. Va en segunda base hacia su derecha. Pierde la bola. No hay más nada que hacer. Tenía chance por lo menos de esforzar en segunda si retenía la bola. Podría haber infil hit aquí para nocaut. No hay más nada que hacer.